¿Sabía usted que ya está pre-aprobado en Buddy's Home Furnishing para recibir hasta $2,500 de mercancía en nuestra gran selección de Ashley Furniture, LG, Samsung, Whirlpool, Maytag, Dell y mucho más? Y por un tiempo limitado recibe 3 meses gratis de nuestros acuerdos de arrendimiento de propiedad. Mas Buddy ofrece planes de pagos convenientes para sus necesidades con los programas de propiedad de arrendimiento o hasta 6 meses con dinero de efectivo. Para más información llame al 1-800-9-BUDDIES o visita buddiesrents.com Gracias por ver el video.